El episodio 76 es grabado el día 23 de julio de 2017 El fin de una era Y hola a todos, bienvenidos a un episodio más del beat Hoy, hoy, honestamente estoy muy cansado Estaba planeando grabar este episodio antes de salir a la reunión Slash captura de legendarios y demás con suscriptores Pero no pude hacerlo, así que ya que estoy un poco cansado En lugar de hacer un episodio regular del beat, quiero igual traer todo el contenido Pero relax, así que hoy vamos a tener una versión un poco menos editada Pero igual de genial Además que así logro pues extenderme un poco más con las cosas que voy diciendo Así que disfrutemos, disfrutemos En fin, empecemos con que los Pokémon legendarios fueron liberados en Pokémon GO A ver, cuando uno dice los, no son todos Claramente son un par de los que se habló gracias a Pokémon GO Fest Que son Lugia y Articuno Ambos fueron liberados a las incursiones de todo el mundo Así que ya uno puede tener acceso a conseguirlos Si es que uno lo logra encontrar Puede con sus amigos derrotarlos y conseguirlos y atraparlos No es tan difícil como tal vez podría pensarse Lo más difícil es conseguir un grupo O ser parte de un grupo en el que se pueda hacer eso Mi recomendación es que tal vez grupos de Facebook O cosas de ese estilo que les puedan ayudar a crear contactos De ok, nos vamos a ver en tal parque, lo que sea Este, no viene mal Pero sí, es como mi recomendación para eso Segunda cosa, salió Splatoon 2 a la venta Y hay que decirles, esta semana ha sido increíble en el sentido El fin de semana más que nada De las, bueno, reitero Legendarios, el GO Fest Splatoon 2, cubrir Splatoon 2 Jugar Splatoon 2 Han habido muchas cosas por hacer Mañana retomaremos los directos de Splatoon 2 Mañana tendremos de nuevo otro directo Reitero, estoy demasiado cansado Creí que íbamos a poder hacer uno más tarde Pero es que no Bueno, más tarde A la hora que estoy grabando esto Bastante genial me ha parecido este juego Ya lo habíamos probado bastante Gracias a los dos Splatfest Bueno, los Splatfest Y al, este Perdón, Splatfest no Al Global Test Fire Y al Splatfest Que hubo The World Premiere De helados contra pastel No sé qué decir del juego en este momento Quiero, quiero tener como una, una opinión completa Antes de hacer tal vez, tal vez La próxima semana el episodio review Porque, bueno, a ver Primero quiero terminar la historia Porque obviamente el modo multijugador Uno tiene como una idea general de esto Lo que es, ya lo sentí, ya lo probé Ya vi cómo es Pero la historia sí quiero ver por dónde va Sí que quiero ver qué retos nos aparecen Sí que quiero ver en sí El, el lure del juego Hasta hacia dónde va Eh, todo apunta hacia un buen, muy buen lugar Honestamente Les puedo decir que creo que es un juegazo En muchos sentidos Si no lo han conseguido Si no han pensado en conseguirlo Creo que es una gran recomendación Me, me he tomado O he saltado un poco por alto Por ahora Comprarme Hey Pikmin No sé si lo voy a comprar De una sola vez Pero, en fin Eh, lo que lo quería mencionar Porque salieron Eh, han salido bastante pronto Creo que Hey Pikmin ya salió No, mentira Hey Pikmin en, en América sale El viernes de la otra semana Es que salió en Japón esta semana Eh, mala decisión de parte de ellos Francamente Porque obviamente Splatoon Le va a quitar un poco más de aire No es que sea malo Hey Pikmin No es que Splatoon En Japón particularmente Splatoon es gigantesco En el mundo en general está bien Pero, pero es que en Japón Es muy, muy grande Eh, eh, eh En general me parece Me parece, me parece Me parece genial el juego Me parece genial lo que han hecho Con el juego Como se siente el juego ahora La verdad es que Espero ver como van Lo de las armas Porque ya agregaron Una nueva arma Espero que haya un video De eso el día de mañana Y, y nada Splatoon Hay mucho hype en el aire Últimamente Nintendo, eh Se registra la patente De varios símbolos Ok No quiero que lo crean Como en sí El control Pero sí que está El símbolo del control Del Nintendo 64 El símbolo del control Del Nintendo Del Super Nintendo Y el símbolo del control Del NES Eh, aparte de esto También registra el símbolo Del Switch En sí En modo portátil Eh, esto Yo creo Que aviva Demasiado Demasiado Eh, rumores Sobre que el próximo año Salga un Un Nintendo 64 Classic Classic Edition Eh, honestamente Ahí es cuando Hay como un par de aguas Ahí, ¿será que Sí sacarán Una cosa como esto? ¿Será que Van a hacer que Todas las consolas Salgan Classic En algún punto? O sea, ¿tendremos Un Wii Classic? ¿Ah? ¿Estamos llegando A ese punto? No lo sé La verdad es que Me gusta la idea Pero creo que No va más No debería de ir Más allá del 64 Es lo que opino yo El GameCube Me parece que está En grado de consola virtual En grado Y ya se ha rumorado Mucho de que va a estar Como consola virtual En el Switch Eh, pero es que Creo que cuando Aunque un GameCube Chiquitito sería muy Kawaii No lo neguemos Solo que, claro También piensen En costos Porque cuánto Va a costar Un GameCube Este Classic Edition Un GameCube Mini Porque pensemos Que los juegos De GameCube Ya son Bastante más Que los otros Porque los demás Son bastante A ver, obviamente NES y SNES Son bastante simples No malos En ningún sentido Pero simples En los sentidos Técnicos Eso es a lo que me refiero Los de 64 Empezaron ya A complicar Las cosas De manera técnica Y el El GameCube Obviamente ya se fue Bastante más allá El GameCube Era una consola Ligeramente más poderosa Que el Play 2 En su época No más vendida Que el Play 2 Pero ligeramente más poderosa Que el Play 2 Así que Ya estamos empezando A llegar a un nivel En el que uno dice Ok, aquí podemos hacer Un Classic Edition A ver, técnicamente sí Pero ¿Cuánto cobraríamos Por esto? ¿200 dólares? Ya empezamos ¿Me entienden? Ya empieza a ser Como la cosa De precios Que ya empiezan a ser Un poco extraños Para una consola así Porque ya estamos Empezando a pagar Lo que es como Una consola full Y no sé No me parece mal Digo, ojo Que me gustaría Me reitero Sería Imagínense lo que hago ahí Que sería un GameCube Mini Tal vez Ojo Tal vez El GameCube Mini También puede reproducir Los discos Mini Del GameCube Normal En fin Registraron Sí que registraron La Nintendo 64 El icono Y para que ustedes Para que entiendan A lo que me refiero Y por qué digo Que esto puede ser Parte de Futuro Nintendo 64 Mini Es porque es el mismo Logo que se utilizó Para el NES Classic Edition Fue registrado ahora Y el logo Que se está utilizando Para el Super Nintendo O Super NES Classic Edition Es el que se está utilizando El que fue registrado también Así que Todo deja O lo lleva Uno hacia Que Ok Nintendo 64 Yo personalmente Creo que Ketchup Me gusta Pero yo creo que me gusta Cuando hay ketchup No sé ustedes No pero en serio De verdad Yo creo que me gusta Cuando hay ketchup Y no de otra manera No sé ustedes En lo personal Y yo sé que estamos discutiendo La diferencia Entre la que Que es mejor En este podcast Pero Francamente Este Me parece Bastante Raro Pero no me extraña Y quiero que Ketchup Es el equipo El equipo Hay un Accesorio De hecho Por Naiko Que es para Poner el teléfono Es como Es un Grip Hecho por ellos Que lo que hace Es que tiene Arriba Un Dock Para Para el teléfono O sea Una prensa Digamos Para que el teléfono Se pueda caer Arriba Del control A ver Me gusta El problema Que hay aquí Es Que el Dock Está hecho Y es lo más triste De todo Eso se llama Sacar un producto Del mercado Antes de saber Cómo funciona Hacia lo que Lo estamos creando Pero muy bien Naiko El control Solo se puede caer De manera horizontal Sobre La El Sobre El grip Ya El control Se ha puesto De manera horizontal Y la aplicación De Nintendo De Switch Online Solo funciona De manera vertical Así que si el control Solo está horizontal Y el app Solo es vertical Hay algo Que no funciona A ver Queda claro Que eso es más que nada Solo para sostener el control Tampoco es como que Afecte demasiado Pero En sí Para usar el app No viene bien Digo No es como que yo Vaya a estar volteando Mi control Solo para estar viendo Bien las cosas Y hacer No sé Si quiero encargar algo De la tienda O lo que fuera No sé Yo No estoy muy convencido Es un acceso Que definitivamente Sé que diseñaron Antes de saber Para qué lo estaban diseñando Y es triste Que se note Francamente Luego Tenemos actualización De Super Smash Que básicamente Es para Soportar Los nuevos Amiibo De los que vamos a hablar Más adelante En el programa De hecho Muy breve En el programa Y además Hay una actualización Para el Nintendo Wii U Casi digo Switch Que Uno diría Que raro Una actualización Tan de la nada Cierto Aparentemente Esto apunta Hacia Lo que sería El final De una era El final De Miiverse Que fue una Red social Creada por Nintendo Para sus consolas Principalmente Para el Wii U Que creo que Parte del fracaso Comillas fracaso De Miiverse Fue por Fracasos Fracasos Del Wii U Claramente Se expandió Al 3DS Pero no era usada De la misma manera Ya como una cosa Adicional Extra Y que estaba ahí Es un poco triste Porque la verdad es que Era una iniciativa Bastante decente Sería bueno Que hicieran algo Similar En el futuro No lo voy a negar Porque Miiverse No estaba nada mal Lo que sucede Con Miiverse Y lo que yo creo Que es la razón Por la que va a dejar De existir Y no creo Que vayan a hacer Algo similar A Miiverse En el futuro Este Es particularmente Porque se dieron cuenta Que No van a ganarle A Twitter No van a ganarle A Facebook Para que competir Y antes que ustedes digan Johnny pero Dios mio Eso no es No no A lo que me refiero A lo que me refiero Particularmente Es porque Cuando ustedes Intentan crear Una red social Para que Es como Es la Clip Dios Típica Frase de que Intentan inventar El agua tibia Eso es Y No me No estoy diciendo Para nada Que Miiverse Estuviera mal Porque Miiverse Me encantaba Me gustaba bastante Para lo que era Pero Cuando Uno Desde el Switch Directamente Puede publicar A Twitter Y Que Y además El Switch Directamente Le pone Uno los hashtags De hashtag Nintendo Switch Y hashtag X Título del juego Creo que Ahí es cuando Ellos de verdad Les hizo click En la cabeza No tenemos Por qué Publicarlo En una red social En la que Nadie más Lo va a ver Y O sea En la que No solo nadie Más lo va a ver Pero en sí Y si es que Alguien lo ve Solo va a ser Alguien que ya Tiene un Switch Perdón Que sí Que ya tiene un Wii U Y entonces En lugar de crear Una red social Lo que hacen es que Van y comparten A las redes sociales De otros Y eso es más inteligente Porque hay millones De personas que no tienen Un Switch Y que tal vez Quieren un Switch O que tal vez No saben nada Sobre el Switch Y de pronto Y de pronto Una imagen por ahí Con hashtag Nintendo Switch Y se empiezan A enterar más ¿Entienden a lo que Me refiero? Entonces no solo Les sirve para Que uno tenga Una opción De una red social Sino que también Les sirve para Tener publicidad Constante Con las publicaciones Que uno puede hacer Directamente Y muy fácilmente Desde el Switch En lugar de tener Una red social Oculta Que va a ver Solo la gente Que tiene ya La consola Y no le van a vender El producto a nadie más Porque es una red social Que nadie más Que la gente Que tiene la consola Usa Ese para mí Es el motivo Gigantesco Gigantesco Y clave De por qué Miiverse no regresará O algo similar A Miiverse No creo que vaya a regresar Porque simplemente Ellos no tienen Tanto beneficio Y el usuario En general Le viene mejor Porque termina usando Más Twitter O Facebook O ambos Que Miiverse Porque Miiverse Seamos honestos Uno entra un par de veces Y uno Ah que cool dibujo Ah que cool tal cosa O tal vez voy a hacer un dibujo Pero no es como que Uno abiertamente Oh quiero ya entrar A Miiverse No verdad O que constantemente Se está fijando Como hace la gente Con Twitter Y con Facebook No sucede eso Y es la realidad Es lo que es Literalmente es lo que es Así que bueno Vamos al tema Favorito de todos Amiibo Y si En Amiibo No se si puse No se si puse el sonito Pero Amiibo Es en Amiibo Salió El otro fin De otra Dios mío Este episodio Se va a haber llamado El fin de una era Esto particularmente Me atañe un poco más A mi Llevamos casi Cuatro años De que Si no 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 mentira Cuanto llevamos Casi tres años Casi tres años De que salió El primer Amiibo En noviembre de 2014 15 16 16 Si casi tres años De la salida La primera línea de Amiibo Que fue la de Super Smash Y hace un par de días Llegó a su final Por lo menos En su sentido básico Con los Antes del ingreso De las cosas De llamadas Player 2 Que ya sabemos Que son Opciones de trajes Diferentes De Corrin, Cloud Y Bayonetta Que no se sabe Si van a ser Player 2 De otros personajes Lo que es posible Es un poco Da un poco de miedo Pero es posible Pero en sí La colección Por decirlo de alguna manera Player 1 Ha quedado concluida Y oficialmente Ha terminado La colección de Smash Es la primer colección De Amiibo Que se puede decir Terminó No para mal Porque obviamente Es una colección gigantesca Y tenerla toda Es todo un logro No solo económico Porque sí Es bastante dinero Esa parte Obviémosla Es algo lógico Pero en sí La lucha La cacería De las diferentes figuras Toda la aventura Que conllevó Ha llegado A un fin Bastante interesante La verdad Y a un punto Muy curioso Porque en mi caso Tengo una colección De Amiibo Muy grande Más allá de la colección De Smash La colección de Smash Es una parte Una gran parte Pero una parte Nada más Y no es el todo Pero ha producido Este tipo de cosas Conseguir esas otras Buscar otras Este Ha mantenido como La pasión viva Y la verdad Es que creo que Ha sido El inicio De un viaje Muy interesante Que nos ha llevado Hasta otros lugares Y nos va a llevar Hasta lugares diferentes Tal vez Con los de Player 2 O con las diferentes series Que van saliendo Los diferentes de Splatoon nuevos Los diferentes de Zelda Que van saliendo Los campeones Que vienen pronto Hay muchas cosas Muy buenas sucediendo En el mundo De los Amiibo Así que bueno Es todo por ahora Si les gustó este episodio Un poco raro Porque sé que no es un episodio Normal De lo que se va a hacer Con el beat Espero que les haya gustado Genuinamente Lo hice con todo El maldito esfuerzo Que me quedaba El último de energía Que tenía Aquí está Así que nada Es todo por ahora Nos vemos la próxima semana Con más noticias Y en el próximo episodio Adiós Go 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 ¡Gracias!